Año 2009, un boxeador apodado el Torito Díaz por su manera salvaje y brutal de atacar a sus oponentes Retaba al campeón ligero, Juan Manuel Márquez Previo al combate, Díaz confiaba en que las apuestas estaban a su favor Pero le llegó el resentimiento Cuando el público no lo apoyó y salió con mucho odio al combate Con evidentes gestos de superioridad Arrancando la batalla y Márquez probaría la furia del Toro Salvaje Díaz era una máquina incontrolable de lanzar golpes Y aunque Márquez trataría de responder, no podría La presión del Toro lo estaba llevando al límite Y terminando el Round 5 y después de varias embestidas El Torero por excelencia del boxeo mexicano ya estaba listo para controlar y tomar a la fiera salvaje Y a continuación Márquez empezaría a usar sus magistrales combinaciones de 2, 3 y hasta 4 golpes seguidos El gancho arriba en combinación con la derecha Atolondrarían y desorientarían a Díaz El uppercut de Márquez era poderoso Y el Toro Salvaje ya estaba herido Es entonces que Márquez desenvainaría su espada para darle la última estocada Deompadar señalos Márquez es escuchar Márquez está retirando , ya está wo arriba Deompadar señalos Chueso Los,, los, los mecánicos Y se salen ...was a really good young fighter, knocked out by a great force. ...hide, lightweight, champion of the world... ...fought in that world... ...Viva Mita... ...Marfay!